Amigos de hoy, hoy vamos a hablar de la nueva serie original de filming Autodefensa, creada por Belén Barenis, Berta Prieto y Miguel Ángel Blanca. Sensaciones primeras, no esperaba nada, no sabía nada, me la puse, es una serie que se ve como un tiro, aproximadamente una hora y diez, una hora y cuarto, capítulos 17, 18 minutos y ¿sobre qué versa? Pues va sobre la generación Z, la generación Tik Tok, los dilemas, la forma de vida, las sensaciones, pero más allá de esa primera cobertura que da la serie, se esconde algo mejor, yo creo que me ha encantado, es una joya y lo es porque se va adentrando cada vez más en el interior de los personajes, paradójicamente en una generación que todo el rato está dando para afuera, está haciéndose likes, está haciéndose instagrams, está haciendo stories, pero que se mira muy poco para dentro, es decir, el reflejo siempre es hacia los demás y en la serie, sobre todo a partir un poco del tercer capítulo, ansiedad, que yo creo que es el mejor, va virando en un retrato de personas, más allá de toda esa parafernalia o todo lo que siempre venden los trailers, los adelantos, es muy chulo esa transición, porque empezamos como desde un primer episodio despreocupado, las dos protagonistas después de un día de resaca comiendo guarrerías, mcdonalds y hablando de forma también muy natural, esa es una línea que va a seguir toda la serie, las escenas son muy naturalistas, muy ya, muy aquí, ahora y bajo esa aparente frivolidad, vamos a decir, la serie se va adentrando en terrenos más interesantes, más sobre la culpa, el dolor, la angustia existencial, post-adolescente, la forma en que tiene este mundo de hacer que lo vivamos, no solo por su velocidad, sino por las relaciones, como nos comunicamos, como cuando es la era donde más nos comunicamos, menos relación tenemos con los demás, de alguna forma, más allá de lo físico, sino de cómo llegar a entender al otro que está delante. Esto se ve muy bien también en el capítulo 2, fantasía, que habla sobre una fantasía sexual y como algo cercano a lo creepy, pues también se puede convertir en humano bajo el relato de Belén, de la propia protagonista. Hablaban de autobiografía, autoficción, yo creo que transita esos términos y esos lugares, es interesante nunca saber hasta qué punto puede ser cierto, puede ser figurado. La serie tiene esas fronteras que están muy chulas en cuanto a la puesta en escena, en los diálogos sobre todo, no obstante la serie ha sido nominada a los feroz por guión y creo que sí que tiene esa cosa de las grandes narraciones visuales que están ocurriendo, que bajo la batuta de la acción y de lo que le pasa a los personajes, aunque no hay una estructura clara, porque digamos son capitulares, hay una garra, la serie tiene garra, la serie te engancha, la serie te ríes, la serie es entretenida, la serie es entrañable, la serie tiene pozos de reflexión y todo eso en muy poco tiempo, en 17-18 minutos, bajo un excelente ejercicio, sobre todo las dos protas de Belén y de Berta y de cierta, como deciros, la puesta en escena a veces hay algo manierista, un poco hay como en el límite, un poco como que no, pero luego es que sí, es decir, hablan con ferocidad desde el corazón, desde la autoindulgencia a veces, desde la honestidad brutal, desde muchos lugares, hay algo que dicen los personajes, que nosotros somos papas, no sé qué tal, muy así, luego somos muy sensibles, no es que toda la generación Z sea así, pero hay algo de eso, de hasta qué punto somos chafarderos y hasta qué punto nos importa que nos entiendan en ese proceso, en ese seguimiento de vida casi, es interesante eso, como la serie te está dando una capa por un lado, pero luego por otra no está hablando de personajes absolutamente rotos, desestructurados, a los que le inquieta algo, a los que no saben cómo encontrar, cómo llegar, cómo buscar, casi se puede decir, y a la vez sí, son muy despreocupados, muy autosuficientes de alguna forma y también hablan en terrenos, por ejemplo, de la salud mental, ese episodio que decía de la ansiedad, me parece maravilloso, de una profundidad y de una ligereza a la vez y de una sensación real de qué está ocurriendo, es decir, cuando ves una historia con un buen guión, ocurre eso, que no puedes dejar de mirarlo por una parte, que por otro analiza cosas profundas y que por otro distiende, no se toma demasiado en serio, eso es algo bueno también de la serie, que está todo el rato como aquí y allí, dándote bofetadas y siendo drama queen o no, o siendo sobre todo vomitando, cómo nos sentimos en este mundo incierto de alguna forma, no por esa generación ni por esa edad, sino que todo el mundo está un poco así, trastocado, cómo no te va a trastocar este mundo. Es también inteligente y curioso el uso de los espacios, absolutamente mínimos, reducidos, habitaciones de dos metros cuadrados, cocinas pegadas, lo que le hace todavía dar esa sensación aún mayor de realidad, fehaciente, de que eso podría ocurrir en cualquier casa de una persona, medio normal, ¿no? Siempre en el cine las casas suelen ser grandes, hermosas, con profundidad, de color hinche, geniales y eso está genial, pero aquí hay como ese sentimiento underground en la serie, ¿no? Estamos aquí casi encerrados, ¿no? Es una metáfora de lo que nos rodea. La serie avanza a través de los capítulos, también excelente ese capítulo sobre el perdón y sobre las gracias, en que las protagonistas van llamando a gente de su pasado y van diciendo las verdades que nunca se atrevieron a decir, ¿no? Y que incluso dan situaciones graciosas como cuando Berta habla de que hizo Amigos Negros por el tema del trap y de toda la moda moderna y a los otros dicen, bueno, tú también nos viniste bien, ¿no? O sea, al final, qué comedia es la vida, ¿no? Hablando de temas a veces controvertidos o tabú o que no son fáciles de hablar, ¿no? También desde el feminismo, desde ese sitio, ¿no? De las relaciones entre lo masculino, femenino. Es interesante, muy bien hilada la serie, se ríe de sí misma todo el rato, yo creo. Y llega hasta el final, en ese capítulo arti, vamos a decir, de fiesta, de salida, en el que vemos, digamos, el paseo de este grupo de jóvenes y sus inquietudes también sobre seguidores, sobre novios que tienen, sobre el lugar que ocupan en la vida y que es también el más arti por eso, porque el que más se excinde de todos los demás. Hay silencios, hay disposiciones de la escena como más de, pues eso, ¿no? De la modernez, hay limusinas, hay pérdida, hay luces absolutamente manieristas, los personajes mientras caminan, pero hay algo verdadero. De nuevo, esta palabra es muy importante, tan difícil de conseguir en la ficción o en lo visual, y que recorre toda la serie, de que al final te gana, tú estás atento a esto. Estás aparentemente dos panfilas que luego descubres que tienen mucho pozo, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor de la serie y lo mejor que le puede venir porque se va a vender de una forma y luego la vamos a sentir de otra, ¿no? Con mucha fuerza, con mucha honestidad dentro de lo que está contando y de ese límite casi entre lo moderner y el buen relato, ¿no? Sobre todo de esos diálogos yo creo que espléndidos y esos diálogos sobre todo que necesitan ser dichos, ¿no? Muchas veces no entendemos a las generaciones jóvenes o a los que vienen y es que los que vienen tienen los mismos problemas de los que ya estuvieron o de los que estarán o de los que están a punto de morir, ¿no? Al final es ese ejercicio de cómo vivir dentro de este mundo extraño, ¿no? O este mundo estercolero, con tantos tabúes, con tantas cosas que son complicadas de hablar, de decir, de exponer, una serie que expone mucho también y desde lo fresco, desde unas protagonistas que te ganan desde del minuto uno, aunque a veces se las muestre, ¿no? Absolutamente desnudas y no en el sentido figurado de la palabra, sino pues eso, con acné, la piel, o sea, en planos feos, vamos a decir, tiradas en camas, es decir, la fealdad del cuerpo humano, ¿no? No ensalza, sino que realiza y acerca, ¿no? A un retrato humano, que me parece, por otro lado, más interesante. Autodefensa, amigos, en Filming tenemos estos cinco primeros episodios, la semana que viene habrá ya la segunda terna y a ver qué nos trae. Yo creo que una serie libre, necesaria, con ciertos defectos, ¿no? En la forma, en querer parecer, pero también es que va muy de eso la serie. Pero por otro lado, tal cual, una serie que ocurre, que existe, que respira, ¿no? Algo tan difícil de encontrar hoy, esa libertad a la hora de rodar y de enseñarnos una historia mínima, grande, me da igual. Aquí hay honestidad y hay juego y hay humor y hay grandes reflexiones. Y por eso yo creo que lo tiene todo. Y encerrado casi como una píldora, ¿no? Muy, 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 se ve como un tiro, se ve, te traspasa, ¿no? Los ojos. Muy, muy, muy bien, muy rápido. Increíble, amigos. No dejes de verla, en Filming, recordar. Y nada, llegados a este punto, como siempre decimos, pues os dejamos tarjetillas para ver más cosas, más contenidos relacionados, películas, series y pues esto, todo lo que os podáis suscribir al canal, like, follow, todo eso nos ayuda mucho a seguir, a que el canal crezca. Así que nos vemos en un próximo directo vídeo de Amantes de Uyuni. ¡Gracias!